Hola que tal, los saluda Dux, a ti lo hicimos en Zombie U, parte número 4 No olviden dejar su like para más, pues de esta hueá así da miedo, eh Vamos a ver como nos va, ok, hemos encontrado acá la salida Zombie U, Zombie U A ver El gameplay dice que hay un zombie cerca El gameplay dice que el zombie se fue, o algo con vida se fue Ah, tengo un cuervo, matito Voy a cambiar la pistola por si acaso No puedo abrir acá Este juego si da miedo, wey Porque es full survival Ay, me cago, wey Esta hueá paja, ay Hay muchos, ok, hay un zombie ¿Le volé la cabeza? No Y ahora aquí Ok, tardo, oh, quito la sombrera Le volé el sombrero Bien Vacío Oh, oh Aguanta, 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 ahora Aguanta, 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 aguanta Recuerda que si pierdo, te retrocede Aguanta, 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 agu Eliminar el refren- Abrir Cerrar Hay un zombie que quiere entrar Se parece a la huevona de Scooby-Doo Muérete, perra Bien Gracias Bien El cadáver, aquí está A ver si esta vieja tiene algo Ah, no puedo saquear a la huevona No tiene nada Ah, puedo clavar refuerzos también si quiero No mames, abuelo, eh Uy, tenemos una nueva arma, Lucar Ahora sí, a ver Mochila Ya tengo una escopeta Ahora sí ya puedo patear pulos Recuerden, si te matan te quitan todo, eh Periódicos Un asuste huevón No me voy a arriesgar Eliminar refuerzos, ¿estamos listos todos? Oh oh, mala idea, fue cargar Juega Carajo Puta madre Bien Vacío O sea, son militares y no tienen nada No me estés hueveando, eh Ay, mierda Ok, hay un zombie cerca Acá avanzando a mi izquierda Ese que está ahí Supuestamente el game para mí dice que el zombie que está al frente mío está Vivo ¿Qué hago? Con el rey de palazo No remate No viene nada Saquear Aquí en la basura que hay Mira, hay balas Y hay ratas Ratas, huevón Agarré ratas Agarré ratas No te miento Las puedo comer también, creo No, mejor las voy a botar, huevón No me está comiendo ratas, eh Oh, estoy comiendo ratas, huevón Ay, qué asco Ah, qué asco Me quitaron vida Uh, voy a comer ratas acá Ok Fue mala idea comer ratas Pero tenía que hacerlo Ok, hay un zombie vivo acá Hay un zombie a mi derecha Oh Son varios Cambio Carajo Bien Salve acá, salve acá, salve acá Si pierdo, afuera, se me van hasta el final Oh Fuera Puta madre No me jodas Puta madre A ver Ahora ¿Hacia dónde me mandaron? Si me mandaron hasta el inicio Nos jodemos todos, eh Nos jodemos todos Porque voy a tener que cortar el gameplay Y avanzar por mi cuenta Hasta donde me he quedado Y créeme, no me acuerdo el camino Ah, bueno, sí me acuerdo Pero me voy a demorar Así que Sí, juegada No me jodas, juegón No me jodas Desde acá Perdí Me cago en la concha La abuela Y ahora Ya la gran pregunta es ¿Por dónde mierda me voy? Mala idea perder, eh Este juego no puedes perder para nada Bueno Ah, su madre Bueno, voy a dejarlo hasta acá, señores Porque este juego es un dolor de huevos Como ven, pierde y te mandan hasta atrás Así que me despido Fui Tuxa Like, favoritos, comenta por paz Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Puto zombie de mierda Ya grabaré con este más adelante Chau